Hola a todos los que nos siguen, el día de hoy trataremos los síntomas visuales que se perciben en las plantas cuando existe alguna deficiencia nutrimental. Los invito a que nos sigan y se suscriban en nuestro canal. Recordemos que son 16 nutrimentos esenciales incluido el carbono, el hidrógeno y el oxígeno que estos los obtiene del agua y del CO2 atmosférico y de ahí que solo son 13 elementos esenciales que se obtienen del suelo, de la solución del suelo y que están en forma mineral. Les presento este diagrama donde parto a una planta en partes jóvenes que es el lápice y partes maduras que es la parte basal. Esto tiene que ver mucho con la observación de donde se presenta el síntoma de deficiencia nutrimental. Tiene que ver mucho con la movilidad. Por ejemplo, en la parte basal tenemos que los síntomas que se van a observar es el nitrógeno, el fósforo, el potasio y el magnesio. ¿Esto por qué? Estos cuatro elementos tienen la característica de que dentro de la planta son muy móviles y entonces siempre se van a ir hacia el lápice y entonces cuando haya deficiencia los primeros síntomas se van a observar en las partes bajas. De manera contraria, los elementos que son poco móviles pues van subiendo poco a poco y los primeros síntomas cuando hay deficiencia se van a observar en las partes altas y no en las partes bajas. Son todos los demás. En la siguiente diapositiva les muestro la deficiencia de nitrógeno. Como lo mencionaba en el diagrama anterior, el nitrógeno es un elemento muy móvil que se va siempre hacia las partes altas y entonces las primeras deficiencias se van a ver en las partes bajas. Aquí les muestro del lado derecho una flecha donde se va a ver la deficiencia en la parte baja. De ahí que en este cultivo de maíz las hojas presentan una clorosis, un amarillamiento, incluso ya hay muerte de las hojas. Y ya cuando el tiempo avanza, pues se puede presentar una clorosis generalizada de toda la planta, pero la deficiencia de nitrógeno es un color amarillo o una clorosis comenzando de las partes bajas. Aquí tengo otros cultivos. Esta es la hoja de naranja que es una clorosis generalizada, un amarillamiento, hoja de fresa. Esa en la parte inferior izquierda, pues muestro del lado izquierdo una parcela con deficiencia de nitrógeno. Toda la parcela está amarilla y del lado derecho, pues una parcela que sí se fertilizó con nitrógeno. Entonces vemos un amarillamiento ya generalizado toda la planta, pero seguramente el amarillamiento comenzó de la parte baja. Entonces, algo importante de las deficiencias nutrimentales es que no va por manchones. Si nosotros tenemos una parcela, pues toda la parcela a la que no se le fertilizó va a presentar la deficiencia. A diferencia de las enfermedades que podríamos presentar un manchón por aquí, amarilla, plantas como que amarillas, dañadas, otro manchón de otras 10 plantas o no sé, por aquí. Igual como que amarillas, como que manchadas. Eso es muy común de las enfermedades. Van por partes o van por secciones y no precisamente toda la tabla. En las deficiencias nutrimentales sí es toda la parcela la que presenta ese síntoma. Del lado inferior derecho tenemos una hoja de jitomate, un amarillamiento generalizado del lado derecho. Y del lado izquierdo, pues una hoja normal con un color verde intenso. La deficiencia de fósforo. Decíamos que el fósforo también dentro de la planta es un elemento móvil y entonces las primeras deficiencias de fósforo se van a observar en las partes bajas. ¿Y cómo es la deficiencia? Un color morado o antocianescencias, colores púrpuras, comenzando de las partes bajas. Aquí tenemos una planta de maíz. Las primeras hojas que manifiestan ese color que les mencionaba en la parte baja. Una planta de jitomate. Hojas de bif que presentan colores morados. Y bueno, hojas de café que también presentan un color púrpura. En cuanto a deficiencia de potasio, el síntoma típico igual es un elemento móvil. Entonces las primeras deficiencias se van a observar en las partes bajas, como lo indica la flecha del lado derecho. Y el síntoma típico es en forma de V invertida de la lámina foliar. Si ustedes observan, las plantas de maíz presentan un amarillamiento partiendo del lápiz hacia los márgenes de la lámina foliar. Comienza un amarillamiento y quizás después viene un necrosamiento de los tejidos cuando los años ya son muy avanzados. Aquí tenemos una hoja de jitomate o de tomate. Comienza de lápice hacia los márgenes de la hoja. Esta es una hoja compuesta. Del lado inferior izquierdo tenemos plátano. Es una deficiencia de potasio. Recordemos que el plátano es de los cultivos que más demanda potasio. Y bueno, esto también se puede observar en fruto. Es muy común observar las deficiencias de potasio en síntoma. En fruto podemos tener frutos con poca coloración, frutos de poco tamaño, frutos con baja concentración de sólidos solubles totales, etc. Entonces el potasio está muy relacionado con la calidad de los frutos. Por otro lado tenemos una deficiencia de potasio. Recordemos que el potasio se mueve por la transpiración de la planta. Es decir, se mueve por gilema. Es un elemento poco móvil. Se mueve muy lento dentro de la planta. Y por tanto las deficiencias de calcio, perdón, las primeras deficiencias se van a observar en las partes altas. Y principalmente en los frutos. Es muy común ver deficiencias de calcio en frutos con las pudriciones apicales. Daños en el fruto. Recordemos que el fruto por lo general carece de estomas. Tiene algunas estructuras que le ayudan a transpirar como las lenticelas. Pero le cuesta mucho subir el calcio hasta los frutos. Y entonces lo primero que vamos a observar es pudrición o daños apicales en los frutos. Y no precisamente tiene que ser alguna enfermedad. Quizás posteriormente cuando ya hay la deficiencia de calcio es prolongado. Entren algunos patógenos y empiecen a haber pudriciones. Pero la raíz es una deficiencia de calcio. En hojas es más complejo verlo. Podríamos observar láminas foliares deformes, colapsadas, arrugadas. Pero no es tan fácil ver deficiencias de calcio en las hojas. La siguiente diapositiva les muestro deficiencia de magnesio. El magnesio es un elemento móvil dentro de la planta. Por tanto las deficiencias se van a observar. Las primeras deficiencias se observarán en las partes bajas. Y tenemos mosaicos como colores amarillos entre las nervaduras. Además aquí tenemos una clorosis como un moteado. Y no precisamente tiene que ser un virus que a lo mejor pudiéramos confundirlo con un virus. Repito, es muy común que cuando hay deficiencia pues toda la parcela, toda la tabla, todo el acre presente esos mismos síntomas. Y las enfermedades ya causadas ya sea por virus, hongos o bacteria, pues va por manchones, por ciertas proporciones de suelo donde se dieron las condiciones para que se desarrollara el patógeno y posteriormente la enfermedad. Pero en el caso de magnesio pues es toda la tabla como otras deficiencias. La deficiencia de azufre podríamos confundirla, si ustedes observan las diapositivas y las imágenes, podríamos confundirla con una deficiencia de nitrógeno que es un amarillamiento generalizado. Sin embargo, la diferencia entre deficiencia de nitrógeno y deficiencia de azufre es que la deficiencia de azufre comienza de arriba hacia abajo. Y el nitrógeno no, comienza a verse de abajo hacia arriba. Entonces, aquí les muestro la flecha del lado derecho, es que las deficiencias de azufre comienzan de arriba hacia abajo. Igual es un amarillamiento generalizado. Otro síntoma de deficiencia es la deficiencia de hierro. Es muy común en suelos con pH de arriba de 7.2, 7.4, en suelos calcáreos principalmente. En el caso de México, para el norte del país, hay muchos problemas de deficiencia de hierro por los pH altos. Y bueno, ¿cómo se cataloga esta? Bueno, es un elemento poco móvil, por tanto, la deficiencia o las primeras deficiencias se van a observar en las partes altas. Y entonces, a esto se le conoce como una clorosis intervenal. Es decir, que las nervaduras o las venas, nervaduras de la hoja, son verdes intensas. Y el amarillamiento está entre esas nervaduras. Aquí tenemos algunas hojas, las nervaduras son verdes, pero los sitios aledaños a las nervaduras, pues son amarillos. En este caso, el maíz, también la nervadura es paralela. Y tenemos un amarillamiento entre nervaduras, un amarillamiento intervenal o una clorosis intervenal. En el caso del zinc, el zinc recordemos que está muy relacionado con la síntesis de auxinas, que tienen que ver con la división celular, con la diferenciación, etc. Y bueno, un síntoma típico de ver deficiencias de zinc, tenemos frutos pequeños. Sin embargo, algo más común es que las hojas, las ramas, los nudos de las plantas son muy cortos, se acorta o se le conoce como un arrocetamiento. Y entonces aquí podríamos, vemos un maíz que las hojas o la mayoría o los nudos y entre nudos están muy cortos y las hojas están muy pegadas. A eso se le conoce como arrocetamiento y esa es la deficiencia de zinc. Bueno, en cuanto a boro, también está muy relacionado con la calidad de los frutos, con el amarre de los frutos, con el llenado de los frutos. Y tiene que ver mucho con la deficiencia, con el crecimiento del tubo polínico durante el proceso de polinización. Y por tanto, pues la fiesta relacionada también con la fecundación. Recordemos que el responsable o la responsable de que un fruto crezca, pues son las semillas del mismo fruto. Si un fruto no tiene semillas, pues nos esperamos a que no, esperamos a que sea un fruto muy pequeño. Bueno, y entonces, si no tuvo semillas es porque no hubo fecundación. Si no hubo fecundación es porque no hubo un buen crecimiento del tubo polínico. Y está muy relacionado el crecimiento del tubo polínico con la deficiencia de boro. También está relacionado el boro con la formación de calosa en la pared celular. Y entonces, cuando tenemos deficiencias de boro, podríamos tener reventamientos de tejidos. Aquí muestro un cultivo de zanahoria y tenemos zanahorias que están reventadas. Y muy seguramente es por deficiencia de boro. Tenemos unas fresas que, pues crecieron del lado de donde tenían semillas y donde no tuvieron semillas, pues no crecieron. Un aguacate mal fecundado, mal polinizado, con deficiencia en el crecimiento del tubo polínico. Pues podríamos tener frutos sin semillas en el caso de aquí de las naranjas. Aquí tenemos deficiencia de cobre. Está muy relacionado. Bueno, en cuanto al metabolismo, pues hay muchas funciones del cobre. Pero bueno, visualmente podríamos tener quemaduras de la lámina foliar en las partes altas. En el caso de cereales, en el caso de oleaginosas, pues podríamos tener en el caso de cereales falta de llenado de espigas, de panojas. Entonces, falta de llenado de semillas en el caso de las oleaginosas y algunas manchas, bueno, necrosamiento del tejido foliar. En cuanto a la deficiencia de molibdeno, pues tenemos un síntoma muy común en la parte, comenzando de la parte alta. Es una deformación de la lámina foliar y por tanto, y es muy común observarla en las crucíferas y en otros cultivos también. Pero bueno, la última diapositiva está relacionada con la deficiencia de manganeso. Igual es un color amarillo, pero más fuerte que magnesio. Y bueno, una característica es que el amarillamiento comienza del límite de la lámina foliar hacia adentro. Igual podemos observar nervaduras verdes, parecidas a las deficiencias de hierro. Pero su amarillamiento o la clorosis es más intensa que otras deficiencias. Bueno, por mi parte es todo. Espero les sirva en estas diapositivas. Espero les funcione esta información. Y bueno, síganos escribiendo de qué contenidos les interesan. Y suscríbanse nuevamente a nuestro canal. Saludos. Saludos.